Jerry Palacios estuvo a punto de no aceptar la propuesta del Hansul Greentown para no perder la continuidad en la selección nacional, pero la aceptó y no se equivocó. Inicialmente, las lesiones le estaban complicando las cosas. Primero fueron los aductores y posteriormente el tobillo, pero el delantero nunca dejó de luchar. En la actualidad suma 737 minutos en 14 juegos, en los cuales ha logrado anotar dos goles. Aún no es titular indiscutible, pues a la sombra tiene al goleador catracho Luis el Bombero Ramírez, quien lleva 13 dianas. El hermano del mediocampista del Tottenham Wilson Palacios considera que la Superliga China ahora es más competitiva. Un buen nivel, han llegado muchos extranjeros de alto nivel que han venido a colaborar a que la liga sea buena. La verdad que para ser mi primer año no tengo quejas, la verdad que hay un buen nivel y ojalá pues siga mejorando. Hu Jing Win, técnico de Greentown, asegura que no se equivocó al fichar al delantero mundialista. Es un poco tímido, pero en el campo tiene mucha experiencia. Sabe dónde colocarse y controla el balón perfectamente. Para Palacios es la primera experiencia en el extranjero. Siempre lo soñó y el continente asiático permitió que lo cumpliera. La adaptación no fue nada fácil, pero ahora eso es cosa del pasado. La verdad que sí, ya me siento muy bien, muy cómodo acá, mi familia también. Los entrenamientos también ya estamos bien, gracias a Dios pues acá nos han recibido de la mejor manera y nosotros estamos muy contentos de estar acá y ojalá pues podamos tener al equipo lo más alto. El futbolista de 28 años está más que satisfecho con esta experiencia que vive en China y a Greentown, la ciudad donde vive, la considera la más bonita. Creo que es una de las mejores ciudades, la más bonita podemos decir, porque hay muchos turistas, hemos visto que hay muchos extranjeros acá y la verdad que China está muy bonito y seguramente va a ir creciendo más.